Cuando veo al prepotente enriquecerse del ignorante, del pobre, del obrero, del campesino que no tiene recursos para atender sus derechos, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando contemplo a esa anciana olvidada, cuando es notargiosa su mirada y balbucea todavía algunas palabras de amor para el hijo que la abandonó, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando miro a ese joven ante fuerte y decidido, y hoy lo veo embrutecido por la droga y el alcohol, cuando veo lo que antes era una inteligencia brillante, y ahora harapos, sin rumbo ni destino, y quitoveante, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Cuando un niño pequeño, a la madrugada, me ofrece el diario y su humilde cajita con cosas sin vender, cuando lo veo dormir junto a una puerta, temblando de frío, cuando su mirada me reclama una caricia, cuando lo veo sin esperanza vagar por las calles, con la única compañía de un perro callejero, me pregunto, ¿dónde estarán las manos de Dios? Y al fin, me dirijo a él y le pregunto, Señor, ¿dónde están tus manos, Señor? Para luchar por la justicia, para dar una caricia, un consuelo al abandonado, para rescatar a la juventud de las drogas, para dar amor y ternura a los olvidados, Dios, ¿dónde, dónde están tus manos, Señor? Después de un largo silencio, escuché al Señor que me reclama y me dice, ¿no te das cuenta todavía que tú eres mis manos? Acérdete a usarlas para lo que fueron hechas, para dar amor, para dar caricias, para dar consuelo, para ayudar a todo aquel que te precisa. Y ahora, ahora que comprendo que las manos de Dios somos tú y yo, los que tenemos la verdad, el conocimiento, y debemos tener la voluntad y el deber de luchar por un mundo más humano, más justo y que conozcan a Dios. Nosotros debemos ser aquellos cuyos ideales sean tan altos que nos puedan dejar de acudir al llamado de los que nos necesitan. Debemos ser aquellos que soportan el dolor, la crítica, la blasfemia, y se requieren a sí mismos para ser las manos de Dios. Señor, ahora me doy cuenta que mis manos están sin llenar, que no he dado lo que debía dar. Te pido perdón por el amor que me diste y no he sabido compartir. Debo usar las manos para amar y conquistar a la humanidad, que es la creación de Dios. El mundo necesita de esas manos llenas de ideales cuya obra magna sea contribuir día a día a forjar una nueva civilización. Que busquen valores superiores, que compartan generosamente lo que Dios nos ha dado. Que podamos llegar al final habiendo entregado todo con amor. para que así Dios diga seguramente esas son mis manos. No olvidemos, hermano, que las manos de Dios somos tú y yo. Amén.